La Municipalidad Capitalina inauguró el cuarto centro de bienestar respiratorio en la zona 6, en donde se atenderán a pacientes con síntomas de coronavirus. Este es el tercero de los centros de atención para síntomas respiratorios y es cabalmente un esfuerzo donde estamos trabajando al lado del Ministerio de Salud, estamos trabajando al lado de los vecinos y estamos trabajando al lado de muchas personas que nos hemos comprometido a favor no solo de la salud y el bienestar de los vecinos, sino que sobre todo comprometidos con la vida y a enfrentar esta pandemia desde la parte comunitaria, que es cabalmente lo que estamos haciendo acá. Este lugar ya está con todo el equipo, el cual busca atender hasta 3 mil vecinos de la zona 6 durante todo el mes. En estas instalaciones tenemos a cuatro médicos profesionales y a seis personas que vienen de parte de los bomberos municipales, que son paramédicos, entre este grupo de 10 personas se administran estas instalaciones. Con la temporada de lluvias, los síntomas respiratorios aumentan y pueden ser muy similares a los del COVID-19. Por esa razón hacen el llamado a buscar ayuda en estos lugares y así tratar a tiempo cualquier enfermedad. Que vengan acá. También se trata de poder atender cualquier contagio de manera rápida, inmediata. Y el dicho que dice que a quien madruga Dios lo ayuda, en esto del contagio del virus es prioritario y es esencial. En la medida en la que alguien pueda atenderse en el principio, en los primeros cinco días del contagio, va a tener una recuperación inmediata y va a ser un caso en el que no tenga que complicarse y si lo hace de inmediato, pues aquí es el lugar donde puede venir, aquí se le puede diagnosticar. Inclusive nosotros le apoyamos con medicinas y le apoyamos para que se cure en su casa. No se trata de ir a un hospital, sino que se trata de venir de manera temprana aquí para curarse en casa. No se trata de ir a un hospital en su casa. No se trata de ir a un hospital. Gracias por ver el video.